Primera línea, la paz, la paz, la paz. La paz no sólo como ausencia de violencia política, dicen algunos filósofos. La paz como el establecimiento de un estado de bienestar, de igualdad, de participación, de felicidad social, como decía el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, la felicidad social, que es la felicidad colectiva. La paz, ¿sí? También como un componente fundamental para la política. Y yo lo he venido planteando, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, lo he venido planteando. Yo quiero un proceso de pacificación. Y puse como ejemplo a Rafael Caldera y a Luis Herrera Campín. Nadie podrá sospechar de ningún pasado o ningún presente vinculado a la democracia cristiana de mi parte. Pero sin lugar a dudas, con las razones históricas que tuvieron entonces, en el año 68, el doctor Rafael Caldera y en el año 78, el doctor Luis Herrera Campín, sin lugar a dudas, contribuyeron ambos a la paz política necesaria para un país. Creo que nadie lo duda en este momento histórico. Puede haber interpretaciones del por qué lo hicieron, de cómo lo hicieron. Se quedan en la interpretación porque solamente queda un resultado, la paz política. El abandono de las armas y la lucha armada por parte de actores políticos que desde la izquierda tenían una fuerza importante en Venezuela en los años 60. No hay que olvidar que Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica, que derrocó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, era un revolucionario para no citar otras fuentes históricas de la fortaleza de la izquierda en Venezuela. Y en los años 70, la izquierda también brotó como una esperanza en el país. Y creo que la acción de estos dos gobiernos demócrata cristiano contribuyó en grande, inclusive para que una generación como la nuestra no tuviera que crecer entre fusiles, pistolas y guerrillas. Para que nuestra generación, a la que pertenezco, en los años 80, tuviera el camino de la política. De la política. Luego le tocó al doctor Rafael Caldera también en el año 1994, asumiendo su segundo gobierno, dar un paso decisivo para por el clamor popular de entonces liberar al comandante Hugo Chávez Fría y liberar a todos los patriotas bolivarianos presos hasta entonces. Gracias, aplauden. Pero también hay que ver la otra parte. No solo la responsabilidad de gobierno y Estado, que en este caso recae en mí en este momento, y en su momento recayó en Rafael Caldera, Luis Herrera Campín. También hay que ver la contraparte. El comandante Chávez y la izquierda revolucionaria de los 60 y 70 llegaron a un acuerdo con el Estado de respetar la Constitución, las reglas políticas de la democracia, abandonar las armas, la conspiración e irse por el camino de la democracia, de la participación electoral. Y fueron a las calles y fueron electos concejales y fueron electos diputados. Y luego, al pasar del tiempo, lograron algunos alcaldes por aquí, algunos gobernadores por allá. Lanzaron candidaturas presidenciales en su momento de José Vicente Rangel, el gran líder de la izquierda electoral, democrática, de los 70 y los 80. Por ahí lanzaron candidaturas del maestro Prieto Figueroa, de Paz Galagarraga. Fueron de actividad política electoral y abandonaron las armas. Igual hizo el comandante Chávez. Chávez, una vez indultado, se fue a las calles. Ahí estábamos nosotros, los muchachos. Del 94. Por estos mismos espacios, del Ateneo, recibiendo al comandante Chávez. El comandante Chávez nos dio un mensaje. Vamos a las calles. Vamos a las catacumbas del pueblo. Y de las catacumbas del pueblo, con ese pueblo, iremos a Miraflores. Más temprano que tarde, por el voto popular. Y así fue, un milagro histórico, único. Algo único. Parte y contraparte. Parte y otra parte. Yo estoy dispuesto, gobernadores de la oposición se los digo, y públicamente les propongo que se conviertan en garantes democráticos y fiadores de un proceso de pacificación que lleve a la liberación de muchos de los actores políticos vinculados a la violencia del año 2014, 15, 16 y 17. Lo planteo de esa forma, desde mi corazón. Lo pongo sobre la mesa. Ojalá haya un conjunto de fiadores que permitan establecer que esos actores políticos a los que he solicitado medidas de beneficio y libertad se comprometan por escrito, de palabra y de acción, a no volver a la conspiración, al complot, al golpe de Estado, a la guarimba. Más nunca a ir a la política como fueron ustedes y ganaron. O no ganaron. O ganaron algo con la guarimba. Ninguno de ustedes ganó su gobernación guarimbiando. Ganaron su gobernación buscando los votos y nos ganaron. Para dolor nuestro y para felicidad de ustedes, de sus seguidores. Yo quiero unas amplias medidas de beneficio. Pero también pienso en Caldera, en Luis Herrera, en los 60, en los 80 y también pienso en Chávez 94 que tuvimos el honor que nuestros líderes tuvieron la valentía de decir no más a las armas, no más a los golpes, no más a los complot, no más a la violencia. Ahora vamos por el camino de la paz, del debate político, del diálogo, de la confrontación civil con ideas, con propuestas. Es el camino que yo quiero. Y no está de más recordar aquí líderes y lideresas, jefes y jefas legítimos de todos los municipios del país, de todos los estados del país. No está de más recordar aquí todos los esfuerzos que hice que ustedes fueron testigos para que el 20 de mayo acudiera toda la oposición política unida a las elecciones. Una cosa increíble buscar apoyo internacional para ir con la oposición toda unida en medio de las más amplias garantías que existen en Venezuela a un proceso electoral presidencial. Ya la historia es conocida. Ya la historia la conocemos. Ya hay resultados electorales. Gané en buena lip y ahora me toca gobernar para todos y para todas. Con todos y con todas. Por la paz y con la paz. Con ustedes y con todos. Soy el presidente de todos y de todas y así lo ejerzo con plena conciencia de mi papel en esta época histórica para consolidar la paz. Quiero paz. Y además hay que recordar lo recuerdo al país siempre importante en este gran foro político constitucional porque este Consejo Federal de Gobierno además es un mandato constitucional de coordinación de gobierno. Bastante de esto recuerda al profesor Aristóbulo Isturiz redactor de los artículos del Consejo Federal de Gobierno junto al doctor Germán Escarra y a otros eminentes constituyentes. Ante este foro político les recuerdo además el gesto del comandante Chávez en el mes de diciembre no sé si me trajeron la gaceta oficial creo que es el 31 de diciembre 2007 donde el comandante Chávez por facultad constitucional como jefe de estado dio amplias medidas de perdón a un largo listado de líderes opositores que participaron en los sucesos del golpe de estado de abril del 2002 público y notorio como dicen los abogados la participación de muchos de ellos creo que la medida sirvió temporalmente porque permitió atraer al campo político electoral a todos los actores del golpe de estado en el 2008 elecciones de gobernadores alcalde en el 2009 elección de la enmienda constitucional en el 2010 elección de la asamblea nacional en el 2012 elección presidencial y elección de gobernadores 2013 la elección presidencial luego de la partida física de nuestro comandante y luego en diciembre 2013 hasta ahí llegó porque la participación municipal de diciembre del 2013 fue una participación con llamado insurreccional con llamado a derrocar el gobierno legítimo lo que pasa es que no contaban que este pueblo iba a elegir al 80% de los alcaldes por voto popular de la bancada revolucionaria del bloque de fuerzas bolivarianos y los que aspiraban a tener una mayoría de alcaldes para ir a derrocar al gobierno constitucional se quedaron guindados de la brocha y fue enero febrero febrero 2014 que arrancó el espiral conspirativo golpista violento otra vez hagamos memoria si queremos la paz enero febrero ya 2014 significó el arranque de la nueva espiral conspiradora golpista la nueva espiral violenta que no ha cesado hasta el día de hoy hoy no hay violencia en Venezuela no es porque no quieran algunos factores de la derecha no es porque el pueblo no lo permite es porque el gobierno no lo permite es porque la gente quiere paz es porque triunfa la conciencia mayoritaria hoy no hay golpe de estado en Venezuela o intento de golpe de estado en Venezuela no es porque ellos no quieran porque están conspirando todos los días desde Colombia trayendo dinero para comprar conciencia no es porque hay una unidad monolítica de la fuerza armada nacional bolivariana para derrotar a los sectores golpistas es porque hay una profunda unión cívico militar entonces ahí va ahí va ahí va mi mensaje quiero amplios beneficios con un objetivo un acuerdo de paz una voluntad de paz un proceso de paz así como el comandante Chávez en el año 2007 dio amplios beneficios y hubo un periodo importante de años de lucha política electoral de disputa en el terreno de lo político yo quiero que abramos un espacio largo amplio en el horizonte político de Venezuela de disputa política en el campo de las ideas del debate del conflicto civil sano y del voto popular no es la primera vez que lo planteo mil veces he buscado el diálogo y unas cuantas veces más lo he logrado yo quiero en ese sentido ese gran diálogo pacificador y en los próximos días me voy a atrever a tomar decisiones en ese sentido en esa dirección y ojalá lo digo que quede nota como dicen en el campo diplomático que quede nota en la memoria histórica del pueblo ojalá el paso que dé de liberación y de beneficio para actores políticos que han estado en la violencia en la conspiración y en el golpismo ojalá sea una lección para que todos ellos se vayan a la lucha política y abandonen el camino de las armas de la violencia del complot y la conspiración ojalá como dice John Lennon vamos a darle una oportunidad a la paz yo le voy a dar una oportunidad a la paz ya quedará de parte de ellos si reinciden a corto plazo si reinciden a mediano plazo o si ojalá con la bendición de Dios nuestro señor padre creador ojalá más nunca violencia más nunca golpismo más nunca conspiración más nunca complot ojalá apuesto a eso lucha política intensa si tú 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 vamos a danos en el campo de las ideas en el campo de la verdad de cada quien en el campo electoral cuando toque en el año 2020 dentro de dos años apenas tendremos elecciones a la asamblea nacional y la oposición no va a participar en la renovación de la asamblea nacional pregunto desde ya porque dos años pasan volando nos van a regalar la asamblea nacional otra vez como en 2005 o es que creen que va a venir el imperialismo gringo y los viejos imperios europeos a nombrar la asamblea dedo pensemos en el país pongamos el país por delante de lo bajo del enfrentamiento estéril concentrémonos en eso pido por la paz pido por la paz quiero paz basta de golpismo basta de guarimbeo basta de violencia basta de conspiraciones basta pido por la paz de Venezuela con la paz todo es posible hermano